Lo único que pido es que Carlos Gambino hoy no esté tocapelotas, es lo único que pido. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado en el ojo? Bueno, tuvimos un inconveniente y tengo que cuidarlo, es temporal, tal vez un par de semanas o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a tu perrito todos los días ahora detrás? No, no es mi perrito, es un amigo y está aquí para ayudar. ¿Qué pasa Gambino? ¿Cómo estás? Bien, bien, perfectamente, la verdad. Y con mi dinero mucho mejor. Sí, te cuento. Fueron entonces... ¿Te pegó alguien? ¿Cómo? ¿Te pegó alguien? No, nadie me pegó, Carlos. Simplemente estaba tratando de abrir una botella de vino y me dio en el ojo. ¡Ah! Ya sé de qué va eso. Yo antes me caí tocando un piano. Bueno, ¿sabes qué? Es todo mentira. Un tipo me dio en el hombro, vidrios cayeron en mi ojo, estoy jodido. Pero quiero que sepas que ese hijo de puta lo puse en su lugar. ¿Sabes algo de Olivia? Porque me mandó un mensaje algo preocupada. Bueno, no preocupada tampoco, pero me dejó preocupado a mí. Me dijo que estaba en la montaña o algo así. Ey, no me voy a decir, Mick. Bueno, tuvimos una pequeña reunión y... Olivia, ¿puedes escucharme un minuto y simplemente no vamos a hacerte nada? La voy a matar, ¿eh? No, no la vas a matar. ¿Ok? Es un cabo suelto, jefe. No, no es un cabo suelto. No es un cabo suelto de nada. Olivia es dueña de uno de los locales, los cuales funcionan para lavar dinero para mí. Pues Olivia trató de desvincularse del negocio. Meramente por cosas personales, diferencias que Bolivia tuvo conmigo. Y creímos pertinente hacerle entender a Olivia que necesitamos que siga trabajando de nuestro lado y así nosotros poder... Vaya, pues, estar seguros de que no hay un cabo suelto por Londres. Pero... ¿Pero le habéis hecho algo? No le hicimos nada. Simplemente... Y antes de que creas que estás escuchando a un desconocido completo, soy Jimmy. La máscara es porque... Bueno... Exacto, Jimmy. Un tío muy peligroso. Sí, muy peligroso. Lo que pasa, Olivia... Un tío en todo el Reino Unido. Es una leyenda. Tú has intentado rechazarle, no trabajar con él. Te has cagado pero bien y ahora estás en esta situación que probablemente acabes muerta. ¿Lo entiendes o no? No, 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 ya... ¡Para! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Ok? Por favor. La llevamos. La raptamos, por así decirlo, pero en ningún momento se le hizo daño y... La regresamos al hospital, que era donde... Yo la encontré la primera vez. ¿Y por qué estaba en el hospital por primera vez? No tengo idea. Está un poco perjudicada la chavala. No sé qué le pasaba. Estaba tiritando y diciendo cosas raras. No sé. Sí. Si hubiera trastornada. Parece que no está muy estable y tenemos que... Bueno, yo... Estoy esperando que... Se relaje un poco para poder hablar con ella. No me estás mintiendo, ¿no, Jimmy? No, no. La secuestramos de verdad y la amenazamos. Sí, sí. Eso es todo de verdad. Sí, pero me refiero... No le hicisteis nada a los otros. No, no, no. Te lo juro que no. Solo amenazarla. No le haría nada. También es mi amiga y tú lo sabes. Un segundo. Por eso te pregunté y a mí me mandó un mensaje de voz. Un segundo, Carlos. Ahora te explico bien. Un segundo. Dime, Rich. ¿A ti te mandó qué? Un mensaje de voz diciéndome que estaba sola en la montaña o algo así. Si podía recogerla, sin más. Nada más. Pero ya no me coge los teléfonos ni me responde mensajes ni nada. Entonces, no sé si le había ocurrido algo, pero... Ahora me cuentes esto. Yo te podría confirmar que fue dejada en los... Eh, a ver. ¿Verdad? Sí, el tema... Sí, sí, no, no. Garantizó que no le hicimos nada, Carlos. La cuestión es que la secuestramos porque la tía le dijo a... A este hombre de aquí que quería salirse del negocio. Vamos a ver. No. Así no funcionan las cosas. Y tú lo sabes, Carlos. No puedes meterte en algo ilegal y a la noche a la mañana digo No, no, no. Me salgo porque me sale de los huevos. Pues no, así no funcionan las cosas. Así que si no trabajas por las buenas, trabajas por las malas. Pero la tía estaba jodida ya de antes. No sé qué coño le habría pasado, la verdad. Voy a creerme tus palabras, Jimmy, pero... ¿Qué pasa? ¿Es la tu moza o qué? ¿Es tu novia? No. No es mi novia, pero es una amiga también. Y no me gusta que le hagan daño a mis amigos. Pero igual fue algo entre familias. Lo hizo su cuñado. ¿Cómo que...? ¿Cómo? Sí, Bolivia y Gordon salieron, simplemente. Estás de broma solo, Jimmy, ¿no? Carlos, perdón. Está fuera de lugar el comentario. ¿Cómo se siente llegar a casi estar solo? ¿Eh, Jimmy? Porque... La información en esta ciudad vuela. Y me ofendió que me llamaras ¿cómo fue? ¿Italiano de mierda o algo así? ¿O puto italiano de mierda? Así que eres racista. Al final se confirma. Ah, mira quién lo dice. Carlos... Estás en contra de los japoneses y de los italianos. Eres un racista. Carlos, te cuento. Claramente, si te he dicho más de una vez que, por favor, no hables de mi situación familiar y mucho menos de mi mujer, si lo primero que oigo en el momento en el que contesto el teléfono es a ti informándome que estás de la separación mía y de mi mujer, obviamente, me voy a... Te lo he dicho de 10.000 maneras. He tratado de ser respetuoso. Te lo he dicho... Sí. ¿Qué hablamos el otro día? Porque a lo mejor no estaba yo tan perdido la otra vez, pero tu mujer sigue siendo policía. Y si os separáis, ¿quién me asegura que tu mujer no se va a meter en esto? ¿Y no va a querer joderte a ti el negocio? ¿O, bueno, indirectamente me va a joder a mí con mi dinero? No va a venir a por mí, está claro. Pero ¿y si te va a joder a ti? ¿Y si se meten a investigarte en tus negocios y te pilla de repente con mis 100.000 pavos? Así que tendré que saber cómo estás con tu mujer, ¿no? ¿Tendrás que qué, perdón? Que tendré que saber cómo estás con tu mujer. Bueno, te informo que voy a solucionar esta situación y Nick y yo estaremos juntos de nuevo. Bueno, no me gustaría que hubiera problemas. ¿Me entiendes? En el negocio. No lo sabrá, Carlos. Es decir, que Nicky te haya dejado plantado y se haya marchado y te haya dejado solo en casa, pues espero que no me afecte en el negocio. No te preocupes. Es mi esposa y... Aparte, obviamente, me conviene. ¿Todo esto fue por Olivia o hubo algo más? Ya que estamos y me gusta saber la historia completa, pero se marchó. No tengo idea, Carlos. Simplemente hoy se fue y ya está. Bueno, es muy celosa, lo dijiste tú. Con Olivia además, más aún. Así que tal vez, bueno, iré a hablar yo con Olivia. A ver qué ocurre. Sí, si puedes, por favor, dile que se ponga en contacto conmigo. Que sé que tal vez no quiere hablar conmigo, pero hay que hablar las cosas. Pero debe hablar con él. Que salió con Gordon una vez. Sí, es eso. Ella trabaja en esto y ella es consciente de que estaba trabajando en esto. Lo aceptó. Ella no sabe nada de mi parte. Y al menos por ahora me gustaría que fuera así. Así será, Carlos. Solo una cosa. Por tenerlo claro, ¿eh? No... Yo te deseo lo mejor. Tenés que estar centrado en el negocio, pero... Pero Nicky ahora mismo está soltera o... ¿Seguís casados o cómo está el tema? Solo por saberlo. No es por nada más. Curiosidad, ¿eh? Estamos casados, Carlos. Estamos casados, Carlos. Era solo la curiosidad. La curiosidad mata al gato. Deberías de... Y una pregunta. Si ella te fuera infiel... No, digo yo, ¿eh? Digo, si ella te fuera infiel, ¿qué pasaría? Carlos... Digo, no conmigo, de verdad. No te lo tomes mal. Solo por saberlo. Porque no quiero que afecte a mi negocio. Haces preguntas... Haces preguntas... Que o son con el afán de ofender... O son muy estúpidas. Pero no me agradan. Bueno, si no fuera policía, a lo mejor me importaría tres pingas tu mujer. Pero siendo policía no quiero que me toquen los huevos. Incluso antes de que yo trabajara contigo y supieras que me dedicaba a algo, ya estabas detrás de ella. Te recuerdo ese día que te viene ese bar de la playa y casi, solamente porque estaba acompañado de David Gordon, no te di un golpe en la cara. Cuando ibas estúpidamente borracho y tuvieron que sacarte. Entonces te lo repito. O haces preguntas muy innecesarias. Con el afán de joder simplemente. O haces preguntas muy estúpidas. ¿Quieres pegarme? Dime. ¿Es lo que quieres? ¿Quieres? Te va, trabado. ¿Qué nos vemos? Carlos, estoy lastimado. Recibí un tiro en el hombro. Y mi ojo. Un golpe en la cara puede joderte. Trabajamos juntos, ¿no? Estamos trabajando juntos. Acabas de conseguir 85 mil libras que puedes gastar libremente por la ciudad. ¿Por qué no te vas a gastar ese dinero con todas las mujeres que tienes detrás? Todas las mujeres que crees tener detrás. Y dejas a mí y a mi esposa en paz. Podemos trabajar en paz. Podemos reunir. Le doy tu dinero y te vas a la mierda. Pero tienes algo. Que también tiene tu hermano. Y es que son muy toca pelotas. Y a mí ya hoy me han tocado las pelotas lo suficiente. Creo que no es bueno ni para ti ni para mí que sigamos hablando en este momento. Ven un segundo al coche. Que te voy a decir algo al oído. Lo que me vayas a decir se lo diría a García justo después de bajarme del coche. Así que qué más da. Tengo un pedazo, Carlos. No te preocupes. No, no os preocupéis vosotros. Todo bien. No pasa nada. ¿Qué le ibas a decir en el coche? ¡Nada, nada! Que te llamaré pronto. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué pasa, Jimmy? Vamos a decir un momento para aplaudir la valentía. No me aplaudo nada. Yo solo quiero llorar. Jimmy, te tengo que contar una mala noticia. Ay, me cago en la puta. ¿Qué? Y cuando salí del hospital, estaba hablando tu mujer con el médico. … y hice un poco de tiempo y le dijo como que… Vamos, que también han pillado, que sospechaba que el médico le dijo que había venido por un dolor de rodilla o una chiquistoria… Igual te han visto salir del hospital. Sí, sí, lo han hecho. O entrar. ¡No me jodas! ¡No me jodas, Jimmy! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me llevó García al hospital! ¿Después del tirotear? No, después de… Cuando me dieron a mí… García fue la persona que me llevó al hospital. Aquí han ido… No me jodas. Si pide cámaras de seguridad… ¡Me cago en mi máquina! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡No sé! Igual sabes contar del 1 al 10, pero debes ser retrasado por todo lo demás. ¡Nicky no es su normal, joder! ¡Es policía! Has llegado con un parche a casa. Has estado ingresado. Parte médico que dice que recibe una bala. No te quiere ni ver. Todavía ni la ha visto. Y seguramente, aunque no te haya visto, a lo mejor, por lo que sea, si ha ido a preguntar al hospital, en el parte médico va a salir que te han tratado con una herida de bala.